El caruta reverdece Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece y las hogas se revientan Caballo le dan pradera porque está viejo y cansado Pero él no se da ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra lozana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a su rienda Y no lo doblega el freno ni lo para una manea Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan pradera y tiene el tiempo contado Y él se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene enamorado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad